nos encontramos en nicolás bravo chihuahua en el canal ozono jabalera por iván enrique rodríguez jabalera en esta ocasión vamos saliendo este del salón rojo de este a un lado de la biblioteca aquí enfrente tenemos una iglesia bueno entonces este para mí es la primer vez que vengo por este lado la verdad este miren pueden ver ustedes pueden notar la seguridad que hay aquí la guardia nacional hace mucha presencia en este lugar porque según se cuenta que del 2017 para acá este lugar es un lugar muy como se puede decir inseguro entonces nicolás bravo es una localidad del noroeste del estado mexicano de chihuahua forma parte del municipio de madera y aquí enfrente tenemos un nosotros lo conocemos como parquecitos verdad entonces en algunos lugares puede decirle placita o un área común me llamó la atención mucho varias cosas aquí miren como por ejemplo esta iglesia que tienen pues lo que parece ser este ubicada en más o menos en el centro de la región tienen servicio telmex parece que hay internet también si si hay internet este pueden ver que tienen lugares para iluminarse y bueno buena iluminación por lo que estoy viendo las casas también son muy bonitas y no les como les podría decir no les llame la atención si es que se ve muy solo el lugar en algunas regiones o en algunos lugares es considerado nicolás bravo como una este zona fantasma un pueblo fantasma y la razón pues son la inseguridad es triste que a lo mejor yo les tenga que dar una noticia así verdad no me gustaría pero es la verdad de hecho donde estábamos ahorita yo pues me bajé verdad para ver la comandancia y tiene los vidrios rotos entonces le pregunte a un lugareño verdad que significan esos vidrios rotos y me comentó que ahí hace unos años pues acabaron con la vida de unos policías en esa comandancia por esa razón ahora está sola abandonada vidrios rotos en totales ruinas y pues busqué información verdad en internet y resulta que sí sí es cierto y por esa razón yo creo que grabo y no sé este voy a tratar de salir lo más rápido posible pero eso sí voy a sacar la mayor cantidad de tomas que pueda encontrar aquí y voy a tratar de salir un poco a las orillas a ver si encuentro o veo algo fuera de lo normal como pueden ver o lo que estoy viendo parece que las principales son las que están pavimentadas las otras calles al parecer no pero igual limpias y bien parejitas no se ven así como les podría decir como los famosos lavaderos o sea de un camino en malas condiciones se ve que es un camino dentro de lo que cabe verdad bien para transitar entonces ah ok ya ya estoy viendo no sé si ustedes alcanzan a ver pero allá al final allá derecho hay algo que le podemos llamar como una revisiones de rutina no son retenes aunque mucha gente diga que son retenes o bueno ya ni sé lo que sí es de que a las personas pues si pasan ustedes por ejemplo ese es el camino que va para Ciudad Madera si ustedes se encuentran verdad este a la Guardia Nacional en este caso es la que está ahorita no sé si sean los marines verdad o Guardia Nacional no sé diferenciarlos pero si ustedes se los encuentran cruzando ese camino verdad que van para Madera obviamente los van este les van a preguntar que que hace para donde va y si usted en ese momento trae alcohol en su vehículo les digo porque ya ya me pararon a mí ya me detuvieron este en la entrada de este lugar y simplemente fue con mucho respeto verdad vi que estaban revisando carros de origen americano yo creo que como en todos los lugares los están recogiendo y fueron preguntas simples las que me hicieron me dijeron este veníamos una familia verdad venimos una familia y me preguntaron eh buenas buenas tardes familia primeramente verdad dijeron y yo este les respondí de igual forma verdad buenas tardes oficial dijo para donde se dirige y yo le comenté para Nicolás Bravo ok de donde viene y yo le comenté vengo de Gómez Farías muy bien el motivo de su visita y yo le dije nada más vengo a hacer unas tomas de un este video recorridos de la región ah ok excelente me comentó dijo eh traen alcohol en el vehículo y yo pues no ya que no tomo muy bien entonces mmm se asomó para la parte de adelante la parte de atrás vio que traieron las placas en el vehículo se asomó obviamente con su distancia así como que para adentro todo bien dijo adelante puede pasar pero lo que sí me percate es de que adelante de mí tenían dos vehículos sin placas y no eran de reciente modelo pero igual estaban las personas mostrando sus documentos ¿verdad? de los vehículos y al mismo tiempo le corrían el número de serie perdón vengo comiendo algo y con justa razón ¿verdad? este es motivo ¿verdad? para poder cuestionarse lo que sí lleva su nombre bien marcado Bravo es un pueblo Bravo ya que del 2017 la delincuencia ha estado muy muy fuerte en esta región pero no no hablemos de cosas tristes ¿verdad? simplemente hablemos del lugar que Nicolás Bravo se encuentra situada en el noroeste del estado de Chihuahua y al este del territorio municipal de Madera forma parte de la región denominada Babícora debido a la antigua hacienda y laguna del mismo nombre conocida por su fertilidad y riqueza agrícola sus coordenadas ya las pueden ustedes checar ahí en internet lo que sí les voy a decir es que tiene una altitud de 2.143 metros sobre el nivel del mar sus medios de comunicación son la carretera estatal 9 de Chihuahua que la une al norte con la población de las varas situada a unos 18 kilómetros y hacia el sur con la cabecera municipal Madera ubicada a unos 15 kilómetros al suroeste y a través de esta misma carretera con el resto del estado de acuerdo con un censo de población y vivienda del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo nacional ¿verdad? que está a cargo del gobierno Nicolás Bravo tuvo ese año una población total de 1862 habitantes de los cuales 912 son hombres y 950 mujeres eso es tan solo en el 2010 dentro de mi punto de vista puedo decirles este yo no soy de aquí como ustedes ya saben y recién vengo entrando a este lugar conociéndolo y hasta ahorita ningún vehículo extraño y ninguna persona ajena a las autoridades me ha molestado ni he sido abordado aún por ninguna persona ningún civil así que les puedo decir que a lo mejor eso de la inseguridad como en todo México en todo el mundo tiene sus rachas a veces altas a veces bajas verdad pero en fin actualmente muchos lugares son inseguros y bueno miren al menos nos encontramos o vemos algunas personas ya que en otros lugares no he visto tanta gente como la estoy viendo aquí en este momento venimos de regreso este es el parquecito en el que partimos ahorita me llamó la atención que en las puertas para ingresar tienen alguna una especie de entrada como auli en su charro yo creo que para que no entren caballos vacas o algún animal de esos pero si para que entren personas esta padre es como un zig zag en entrada entonces vamos a entrar por este lado porque al parecer hay unas cosas que nos estamos perdiendo y bueno de Nicolás Bravo fue establecido por decreto 148 del congreso de Chihuahua del 24 de julio del año 1957 fue establecido por ese decreto como una colonia agrícola debido a la fertilidad de la zona en que se localiza y que permitió el establecimiento de varias otras poblaciones que la rodean como Gómez Varías Ignacio Zaragoza Las Varas Colonia Lamillo Colonia Libertad o Peña Blanca tiene el carácter de sección municipal del municipio de Madera pues pertenece al municipio de Madera miren esto es una especie de primaria si alguna persona nos quiere decir que primaria es con gusto verdad recibimos o Kinder no estoy seguro no estoy seguro pero si alguna persona sabe o conoce que nos pudiera decir nuevamente nos encontramos verdad al igual que la Marta con con el nombre de las calles primera tercera quinta séptima novena así verdad mientras del otro lado es calle segunda cuarta sexta octava décima es muy interesante el acomodo y pues muy fácil verdad bueno muy fácil de ubicar ya que si con ese orden ustedes pueden ubicar fácilmente que la calle sexta y ustedes ya saben de qué lado y más o menos a qué altura está pero imagínense que les dijeran la calle o campo y ustedes qué dónde para qué rumbo o sea no tiene un orden y me gusta porque este lugar en específico tiene un orden aquí conmigo tengo a don Pancho Peña y me está contando que en este lugar Nicolás Bravo fue colonizada por 500 colonos a lo que yo entiendo me imagino que son 500 casas no sé si estoy en lo correcto pero sigamos el recorrido pues entonces del 2017 en delante según la información que tenemos de este lugar se ha caracterizado por la continua violencia que ocurre en ella y sus alrededores por enfrentamientos entre los carteles de narcotráfico y ataques contra sus habitantes que ha tenido como consecuencia la emigración de los mismos y que la localidad se encuentre prácticamente despoblada yo miren aquí en frente está la comandancia que les digo aquí enfrentito ese edificio color blanco tiene vidrios quebrados a un lado está una casa amarilla y esta gasolinera esa gasolinera se ve que tiene muchísimo tiempo sola de hecho yo anduve caminando ahí en esa gasolinera precisamente ahorita y estoy notando y noté que los extintores o sea los tiene puestos todas las casitas adentro tienen todo todavía tienen todos los señalamientos antiguos donde como que no sé este tenían abierto y de repente pararon todo y se fueron así dejaron todo ahí se fueron no entiendo por qué una gasolinera de Pemex de petróleos mexicanos por consecuencia aquí en este lugar ya no hay gasolinera y hay que acercarse a algún lugar cercano o como se practica en los poblados de igual forma venden gasolina de forma clandestina aumentando el precio bajando la calidad y miren este bueno miren trae un cachorrito ahí encima se entiende trae carga yo puedo frenar sin problemas pero como se metió feo bueno como les contaba la gasolina la suben de precio hasta donde se 5 litros por 120 pesos que es algo así como de 24 pesos mexicanos el litro en ciudad juárez está a 12 pesos entonces de ciudad juárez para acá ciudad juárez es frontera a este lado es lo doble entonces doblan el precio de la gasolina pues gracias que me preparé y le eché bastante el tanque verdad no tenemos que este recurrir a eso y pues a unos kilómetros de aquí lo que es este como es farías pues ahí está la gasolinera y sin problemas ahí podemos llenar esta persona me rebasó bueno igual yo no voy tan rápido yo vengo a 25 kilómetros por hora más o menos pero aquella persona si va un poquito más recio entonces yo voy a entrar por aquí por este lugar porque está pavimentado entonces me imagino que está poblado muy muy poblado entonces vieron que hay este televisión satelital hay algunas casas ah me encontré con algunas casas muy bonitas muy atractivas muy grandes y para hacer un poblado muy lujosas verdad donde por lo común encontramos casitas así de un piso o sea casitas bien verdad decentes pero las casas hay unas casas que son de dos pisos muy grandes muy bonitas muy lujosas como les digo y tienen etiquetas de clausurado o bueno clausurado verdad por algún organismo público de la seguridad verdad algún organismo de seguridad pública y mejor de lejitos porque en algunos casos tienen vidrios rotos como que ellas fueron cateadas cateadas significan que con una orden judicial o alguna orden para catear catear es como para entrar y esculcar y se encuentra en alguna evidencia para inculpar verdad es lo que yo entiendo no sé si no estoy seguro si sea eso creo que unos años atrás el militar así como lo conocemos podría entrar a cualquier hogar sin ninguna orden y esculcar entonces se dieron muchas cosas malas aquí en el norte se perdían cosas y no estoy diciendo que los militares precisamente pero uno o dos que hicieran su mala obra pues hablaba mal de los demás entonces pues imagínense verdad era cuando el país estaba en la supuesta guerra que pues lo último lo único que hizo fue afectar verdad fue afectar a muchos lugares mucha gente mucho de todo pero en las ciudades se lograron rescatar más que en los poblados como estos así retirados aún parece aunque les digo que yo no he visto nada pero según la gente cuenta que la delincuencia está todo lo que da como les digo no he encontrado nada raro ustedes también no han visto alguna persona con un arma ni han visto un puño de carros en caravanas buscando hacer delincuencia no miren ustedes también un lugar y me imagino que ya tranquilo habitado eso sí las personas no están en las calles pero pues claro estamos en media pandemia en serio miren ustedes no es más ni siquiera hay basura tirada miren muy limpio casi me está gustando hasta para vivir hay señal de celular electricidad agua que no falta servicio de drenaje internet qué mal le pides verdad qué mal le pides a la vida mira este clima vive en fresco se respira un aire muy tranquilo muy fresco muy natural sin la contaminación ni el ruido de las ciudades miren aquí están las posterías que llevan la señal de teléfono a los hogares en mi mano derecha y en mi mano izquierda la postería de luz eléctrica entonces aquí tenemos un hogar que tiene televisión satelital entonces pues qué necesidad verdad te levantas en la mañanita unos huevitos de gallina una lechita recién horneada recién ordeñada y luego horneada no sé no hervida es la palabra que busco una lecha recién hervida de vaca recién ordeñada con un cafecito un panecito ranchero unos huevitos de gallina estrellados unas tortillitas de maseca de nistamal y qué le pides a la vida tremendo mira nada más y así se te antoja una porque en los pueblos de genes dijo que se acostumbra todavía que matan su propio animalito y guardan la carne algún animalito que tengan alguna vaquita que ya ya está ya está vieja o algo así la sacrifican y la carne la secan y le hacen muchas cosas a la carne la congelan etc pero no hablemos del tema porque también a mí no crean que me gusta mucho de hecho sí como carne pero el otro día vi como mataban a un borrego y créanme no comí carne medio cosa ya me me raro pero no comí carne necesito comer carne que yo no vea bueno ustedes entienden verdad hasta dónde llegará este camino me estiro poquito porque ya llevo un trayecto largo más o menos antes de llegar aquí ya me hice un buen recorrido ok ya me estiré miren ya vieron que pasó una camioneta entonces nosotros vamos aquí a la orilla me comentaron que para este lado no sé si pueda llegar o si me oriento logré orientarme bien hay una casa también que está asegurada y vean la diferencia miren a ver si logramos encontrarla o a ver si logramos diferenciarla pues no no sé es nada raro aún nada nada raro ya casi vamos a llegar al final y no hemos visto nada nada un momento miren ahí a la izquierda es de lo que les hablo miren grandota esa casa construida miren los metros de construcción con las etiquetas de asegurado hijo de su madre está re bonita miren nada más que caso no 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 y pues al parecer tenía todos los servicios miren hasta donde llega no me imagino van a tener hasta un zoológico exótico allá adentro bueno en sus tiempos no obviamente no nos vamos a acercar pero pero miren nada más en la mera mera orilla de de Nicolás Bravo ¿saben qué? yo voy a hacer lo que hace todo citadino cuando llega a un pueblito voy a bajarme y a respirar un poco ahí en aquella orilla ya que no quiero verme tan extraño o asustar a alguien ¿verdad? voy a llegar a aquella orilla y o sea asustar a alguien de que yo no soy de aquí entonces me paro me bajo en esta orilla porque por lo visto bueno yo no vi mucha gente ¿verdad? caminando entonces tampoco quiero llamar la atención pues no me quiero encontrar algo desagradable aunque a buenas y primeras hemos tenido mucha suerte o simplemente no hay delincuencia no sé qué opinan ustedes miren nada más este paisaje parejito con razones es este un lugar agrícola y ya entiendo por qué porque está todo muy parejito un buen pastito y las vacas desarrollan a todo lo que da y luego bastantita agua que hubiera en la región unas buenas lluvias y puro criar ganado de calidad bueno por aquí este voy a a seguir me llama la atención esto que está muy muy en orilla voy a ver si por curiosidad ¿verdad? ¿qué hay de este lado? a ver si no nos estamos metiendo en alguna situación que no debemos de estar y bueno pues ya le dimos ya le ya andamos acá bueno nos encontramos corrales parecen corrales postería una casa muy muy sola acá a ver voy a entrar por aquí pues no no hay nada especial así que ustedes digan diferente o raro pues no voy a ver si hay pasada por aquí si no me voy a tener que regresar tengo ya cambié el carro por una camioneta más grande este pero si logramos pasar por aquí pero igual no no me voy a arriesgar no voy a hacer que por ahí haya una zona pantanosa o algo así y toque la de malas y ahí nos quedemos entonces yo me regreso y y bueno vamos a darle ahorita más adelante me voy a querer bajar un ratito estirarme un ratito tomar aire fresco quitarme el cubrebocas un poco y y andar otra vez ahorita en una de las salidas vimos que andaba la la fuerza ¿cómo se llaman? los militares este la guardia nacional a ver si ahorita nos toca encontrarlos la verdad si es un poco llamativo porque son bueno se ven como imponentes porque son muchos vehículos y si lo vieran así verdad si si fueran abusones con la gente imagínense agarran a una individuo solo en una camioneta y eso son varios vehículos y muchas personas entonces verdad sería muy bueno es es feo pero lo bueno que nosotros no tenemos nada malo ni escondemos nada así que nosotros podemos estar muy tranquilos no quiero estar en el lugar de los delincuentes en este momento bueno ahí regreso listo ya estamos de vuelta fue fue un ratito la verdad si fue un ratito bien a gusto y vamos a seguir quiero voy a regresar este por por un señor ahí en el salón rojo que lo conocen ya nos está esperando lo más seguro andaban en una actividad de hoy que están cobrando 70 y más por esa razón vemos a veces muchos vehículos o muchos carros me están comentando entonces ya lo recogemos a él y nos retiramos miren que bonito se ve en estas casas esta casa de la izquierda dos aguas muy coloridos los los grandes patios para sembrar muchos arbolitos frutales criar algún animalito ahí un un cerdito unas gallinas y tener ahí un sembradito verdad para comer maíz frijolitos a gusto esta vida de campo que me gusta mucho a mí casi no se me da pero pero o quién sabe ya está ahí puesto a ver miren esto ah me están diciendo que por aquí a ver dónde está me voy a poner listo hay unos edificios que parecen una escuela a ver a ver dónde es ojalá no nos igual si nos pasamos nos echamos poquito de reversa y y nos bueno me voy a estar asomando a ver por cuál lado es miren una persona en cuatrimoto muy a gusto está un poquito fresco el clima se ve que es caluroso pero no si está si está muy fresco demasiado fresco diría yo tenemos que traer un abrigo para andar andar bien verdad porque si está muy muy fresco aquí no necesitan aires acondicionados parece ni 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 nada de esas cosas a ver árboles yo me imagino que cuando está en temporada de lluvia se debe estar muy bonito por aquí va a estar muy muy bonito por los árboles la gran cantidad de árboles que 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 hemos no son tantos verdad como lo que es la sierra que hay muchísimos pinos pero si son algunos así que a ver a ver dónde están dónde están ya casi bueno creo que ya casi no conozco la verdad pero vamos viendo no sé si alguien de los que están aquí viendo este video podrían decirme qué escuela o qué salones ahorita les voy a enseñar cuáles son para ver si me pueden ustedes orientar un poquito o decirme y también vayan agregándole valor al video en el aspecto de esta calle se llama tal esta escuela se llama tal por aquí ve un familiar cosas de esas ayudan bastante ayudan bastante para para hacer el video más interactivo y yo también para conocer porque a mí sí me interesa mucho todo esto me llama muchísimo la atención las cosas antiguas cosas de antes historias del pasado y espero que esto se quede para futuros miren hasta una farmacia aquí en la esquina farmacia no alcance a leer a ver ah creo que es acá a la izquierda sí creo que sí a ver me voy a regresar y volvemos el nombre de esto que es farmacia de descuento creo que dice descuento a ver vamos a darle vamos a avanzar y derechito a ver qué encontramos he visto que casi no hay vehículos o no sé si los tengan guardados en sus casas pero lo que sí veo que muchas casas típicas creo que serían de la región de adobes de dos aguas muy duraderas resistentes clima y todo bien a gusto a ver este lugar de enfrente que es que es no no tengo ni la menor idea vamos a rodearlo vamos a rodearlo y a ver qué nos encontramos yo esperaba encontrarme la guardia nacional de este lado porque siempre andan haciendo muchos recorridos y con algo de suerte pues no nos molestan bueno de hecho no andan molestando a nadie nomás andan cuidando la seguridad de las personas por la la referencia que tiene este lugar verdad de de un lugar difícil verdad en el aspecto de la seguridad pero pues por otra parte también nadie me ha molestado verdad ningún civil como lo comenté así que podemos estar muy tranquilos yo creo para las personas verdad que vienen en navidad a visitar a sus familias con muchos cuidados y todo verdad lo que debe de ser responsables para no este pues no enfermarse ya ve que ahorita está muy poquito está muy poquito difícil la situación miren estos cielos así despejaditos donde a lo mejor más tarde nos agarra una buena lluvia porque aquí es muy común que de repente llueve así un ratito se nubla todo y unas lluvias miren esto que es si alguien me pudiera ayudar que es una escuela una primaria secundaria que será que será que será me llama mucho la atención y aquí en una de las de las partes de que más se aleja verdad de lo que podría decirse yo creo que sería como lo céntrico entonces que será vamos a irnos por aquí a ver que nos encontramos este solecito en verdad el solecito este si ayuda un poco porque ya imagina la noche como va a estar bien frío miren aquí pura camioneta así de trabajo pesado jajaja solo para andar acarreando pacas de pastura y cosas miren nada más aquí los portones bien grandes aquí a donde llegamos ahorita es una tienda que está bien surtida está en la salida y no sé si haya otra más más cerca no sé cerquita del centro a lo que yo considero que es la parte central del lugar pero esta tienda que está aquí todo derecho en la salida la verdad que está bien surtida tienen de todo y buenos precios no es caro para estar en un lugar de así como quien dice alejado de alguna central de abastos está bien surtido y insisto verdad pues es un agar muy bonito ojalá que los gobiernos se pongan las pilas y no dejen que estos lugares se desaparezcan pues ah miren chéquense una bien separados uno de otro a ver dos a ver cuántas contamos tres cuatro cinco seis van seis camionetas siete ocho y esa amarilla fueron ocho no sé si notaron que están como a distancia uno de otro yo creo que por alguna estrategia pues me imagino si llegaran a atentar a uno pues los demás alcanzan a reaccionar y así no los atentan a todos juntos pues podría ser como estrategia muy buena por cierto miren les estaba comentando que la tienda de aquí enfrente es una tienda así más derecho bueno aquí nos vamos a tener que meter por sentido contraer un poquito pues no creo que haya problema como que la gente si lo hace entonces como les digo esta tienda de aquí apoyamos lo local bueno está muy bien la tienda bien surtida tiene de todo hasta papelería tiene ahí todas las cosas que son necesarias la de la izquierda de aquel lado y vamos a regresarnos otra vez vamos a recoger a este señor y finalizo el video para que todos ustedes lo disfruten si el video te gusta compártelo suscríbete esa es la forma más eficiente de ayudar al canal tengo los videos subidos actualmente en facebook y en youtube son las dos plataformas en youtube tiene un poquito mejor en cuestión de calidad tiene más calidad que facebook y y a ver pues bueno vamos a de una vez hacer el mandadito este que traigo pendiente y de pasada les muestro la tienda si como les comento este apóyennos de la forma más eficiente es suscribirse seguirnos búscanos en facebook en youtube se disfruta más la calidad de imagen en youtube así que aquí te lo dejamos a tu preferencia voy a pausar un poquito ahorita el video y regreso y continuamos ahí vengo bueno ya hicimos nuestra compra como les digo bien surtido todo lo que encontré en serio todo lo que buscaba lo encontré muy muy bien por esta tiendita así como les les comento este son formas muy eficientes y así nos quieres echar más la mano puedes hacer una donación al canal ahí déjame un comentario más bien es echarme la mano con con las gasolinas nada más porque es lo que más me gasta o sea en cuestión de de distancias y todo verdad para llegar más lejos gasolinas es lo que más me me gasta y es donde está mi gasto principal y pues si está si me quieren echar la mano pues adelante no es obligatorio y miren este como como se se ve verdad este a ver si me encuentro un arcoiris que esté lloviendo y luego voy a salir a grabarla porque las arcoiris de aquí de la sierra a esta altitud se ven pero súper súper grandes y bien bonitas bien marcadas bien bueno ya casi vamos a llegar por este señor y ya nos retiramos miren esta gasolina es la que les digo que está sola ya hace mucho tiempo que no funciona y toda la cantidad de autos y porque ven autos es porque están cobrando 70 y más esa es la razón ok entonces ya llegamos a destino miren estas dos bonitas imágenes y y que ya ya me cansé de manejar vamos a ceder el volante un saludo gracias o solo jabalera con Iván Enrique Rodríguez jabalera que estés bien cuídate mucho y aquí seguimos al pendiente cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios darle like compartan con un amigo conocido y que disfruten el video que estén bien y casi que tengan una bonita fiesta y sanas hasta luego un saludo